Islandia es una tierra de contrastes mágicos y dramáticos. Una tierra de volcanes activos, piscinas geotérmicas, sonido estruendoso de cascadas y enormes glaciales. Es el hogar del sol de medianoche y la aurora polar. Islandia es un lugar donde experimentará la naturaleza como no lo había hecho nunca. Pero Islandia es algo más que naturaleza asombrosa. Es también un país con un riquísimo legado cultural, una magnífica cocina contemporánea, excelentes lugares de compras y una vibrante vida nocturna que desafía a los juerguistas más exigentes. Es una nación a la que le gusta trabajar duro, pero también disfrutar de la vida. Por muy asombroso que pueda parecer, este país de maravillas y misterios está a la espera de ser descubierto y se encuentra mucho más cerca de lo que cree. Está estratégicamente situado a medio camino entre los continentes americano y europeo, a tan solo tres horas de vuelo de Londres y a cinco de Nueva York. Y no se deje llevar por las apariencias. En Islandia puede disfrutar de inviernos suaves y largos días de verano, lo cual la convierte en una tierra para visitar en cualquier época del año. Islandia es un verdadero gozo para todos los sentidos. Disfrute de una excursión a un glaciar donde podrá respirar aire puro y contemplar fantásticas vistas panorámicas que le dejarán sin aliento. Disfrute de un paseo sobre el lomo de un caballo islandés por territorios vírgenes. Sienta la adrenalina en sus venas, practicando el descenso en balsa por los impetuosos ríos de los glaciares. Practique la pesca o el pajareo, o juegue inolvidables partidas de golf bajo el sol de medianoche. Y finalmente, olvídese de las preocupaciones en las aguas tranquilas y sedosas de una piscina geotérmica. No importa si es invierno o verano, en Islandia no se aburrirá nunca. Descendientes de los robustos noruegos, Los islandeses son un pueblo hospitalario y culto, con una gran tradición literaria y una lengua nativa de la que están inmensamente orgullosos. Es una sociedad moderna y vibrante donde todo el mundo habla inglés. Los islandeses son muy creativos e ingeniosos. Su mayor éxito se considera, no solo el haber escrito intrigantes sagas medievales sobre la suerte que corrían los héroes vikingos en los campos de batalla, sino también el saber aprovechar la energía geotérmica para proporcionar electricidad asequible y agua caliente. A pesar de su pequeño tamaño, Reykjavik es una ciudad cosmopolita. Aquí encontrará todas las comodidades de una gran ciudad en un ambiente agradable y relajado. Para los aficionados a la cultura, existen numerosos y excelentes museos y galerías de arte para visitar tanto en Reykjavik como en otras ciudades. La mayoría de los islandeses viven en la capital, Reykjavik. Sin embargo, a lo largo de la costa existen muchas ciudades y aldeas agradables que vale la pena visitar, ofreciendo cada una de ellas un ambiente especial. La pintoresca ciudad de Akureyri es la capital del norte de Islandia. Su preciosa arquitectura y encantadores alrededores naturales convierten esta ciudad en una parada obligatoria en cualquier época del año. Además, Islandia está ganando un reconocimiento internacional gracias a su gastronomía. Existe un amplio abanico de excelentes restaurantes aptos para cada paladar y bolsillo. Para probar un bocado inolvidable, basta con pedir un plato de pescado o cordero local. Entonces, ¿por qué no visitarnos para disfrutar de una experiencia inolvidable? Sean cuáles sean sus gustos, aficiones o presupuesto, Islandia es un destino donde la diversión y la emoción están garantizadas. Islandia es una tierra que jamás olvidará.